¡Mamá! ¿Estás lista? ¿Estás grabando ya? Sí, hija, sí. Empieza cuando quieras. Hola, me llamo Claudia, tengo 10 años y soy superpangea. Estoy buscando un grupo de niños y de niñas. Bueno, y también mayores, para salvar la Tierra. Durante mucho tiempo, gente mala le ha hecho mucho daño a nuestro planeta, pero estoy decidida a cambiar esto. Sé que es difícil cambiarlo todo de golpe, pero como dice mi mamá, mucha gente pequeña haciendo pequeñas cosas al final consigue cambio del planeta. Tenemos que ser responsables con lo que comemos y con los residuos que generamos, contaminar menos y plantar más árboles. En definitiva, tenemos que ser más justos y solidarios. Si quieres irte a esta revolución, seas de donde seas, empieza por cambiar tú mismo. ¡Juntos salvaremos el planeta! Mamá, ¿lo has grabado todo? Sí, hija, sí. Lo grabé todo.